que tal amigos les presentamos el siguiente vídeo donde podrán ver cómo incrementar la generación en titan fall hemos recibido en sus tweets y en facebook esta gran duda cómo incremento la generación y no es nada complicado prácticamente cuando vas jugando en titan fall vas incrementando nivel y al llegar al nivel número 50 podrás incrementar la generación la generación es el icono que aparece en tu gamer tag cada vez que juegas online del lado izquierdo donde hay una letra g y un numerito que regularmente va del número 2 al número 10 esto solamente es para fanfarronear en la cuestión de cuánto has jugado titan fall y qué tanto lo has desbloqueado pero antes de incrementar esta generación ten mucho en cuenta que vas a perder todo lo que ves en pantalla todas las armas desbloqueadas todos los items algunas habilidades no más bien dicho todas tus habilidades inicias desde cero lo único que vas a mantener van a ser tus cartas las cuales son las que te van a ayudar para poder avanzar dentro del juego una gran ventaja cuando incrementas también la generación será que tu porcentaje para incrementar nivel será mucho mayor por lo tanto vas a tardarte mucho menos en llegar nuevamente al nivel 50 dentro de titan fall y así posteriormente incrementar nuevamente tu generación siempre y cuando así tú lo quieras ten mucho en cuenta que la generación no te va a dar algún item especial o un nuevo titan aquí ninguna de las armas va a tener una ventaja sobre las otras aquí se entrará el dilema de si realmente vas a querer incrementar generación recuerda lo perderás todo aquí para incrementar la generación tendrás que cumplir con dos particularidades la primera llegar al nivel 50 dentro de titan fall y la segunda es cumplir ciertos retos los retos son bastantes los que tiene titan fall si esa lista donde en el icono de retos te van a aparecer dentro de ellos vas a poder ver cómo vas a ir avanzando en cada uno de ellos regularmente en cada generación te van a pedir cierta combinación de armas y de actividades por lo tanto esto hace un value replay bastante ameno dentro del juego de titan fall después de cumplir con esos dos objetivos aparecerá el icono de regenerar ahí vas a poder ver la pantalla que estás observando donde te avisan y te advierten de que la evolución te quitará todas las ventajas que ya tienes por lo tanto debes de pensarlo muy bien esperemos el vídeo les haya ayudado para saber qué es lo que les hacía falta para poder incrementar la generación dentro de titan fall recuerden que si tienen alguna otra duda sobre este juego o algún otro pueden dejar aquí su comentario o nuestra cuenta de twitter arroba game over bg con nuestro facebook game over bg 1 nos vemos en el próximo video